Muy bien, la verdad es que como lo decía Andrea, es un tema muy interesante, es un tema muy delicado, es un tema que a lo mejor lo está pasando alguna familia que nos está viendo. Si usted se quiere comunicar con nosotros, recuerde 6023674 es el número de contacto con nuestro programa, con el abogado. Si quiere guardar el secreto de su nombre, lo puede guardar. El tema del día de hoy es la custodia legal de un niño. Abogado, muy buenos días y bienvenido a nuestro programa. ¿En qué casos se puede dar esto? Buenos días nena, amigos y amigas de Teledama, gracias por la invitación, siempre es un gusto estar con ustedes. El tema de la tenencia de los menores se puede discutir en varias circunstancias, pero los dos más importantes o los dos casos más comunes donde se pelea este tema es cuando se da un divorcio, y obviamente no se puede dar un divorcio cuando hay hijos menores de edad, si no se resuelve lo que respecta a tenencia, patria potestad y alimentos del menor, es un momento de la vida del menor donde se debe discutir sobre su tenencia, o también cuando hay una solicitud por parte de uno de los progenitores, porque considera que él tiene mayor capacidad o mejor estabilidad emocional, o algunos otros aspectos que se pueden analizar, que lo vamos a ir ya un poco desarrollando, pide que tenga él la tenencia o la custodia del menor. Entonces, esos son los dos casos donde más se da este tipo de solicitudes. Entonces, evidentemente el artículo 118 del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia Vigente establece que el juez puede, ya sea a solicitud de parte, o dentro de un proceso cuando él se da cuenta que existe alguna situación, encargar la tenencia del menor a uno solo de los progenitores. Digamos, la regla general es que en una pareja que vive en conjunto, que no están divorciados, por regla general la tenencia la comparten los dos padres. Pero, repito, hay circunstancias en las cuales uno de ellos se queda con la tenencia y obviamente es justamente lo que vamos a analizar respecto a las reglas de cómo esto se da. Ok, abogado, digamos que la pareja se separa, se plantea el divorcio, hay tenencia, perdón, hay manutención ya inscrita, digamos así, y el niño se queda con la madre. ¿Qué pasa si el padre a lo mejor se da cuenta de que no lo está haciendo bien ella, que a lo mejor se está haciendo descuidado con el niño? ¿Cómo puede pelear por la custodia de su hijo nuevamente? El padre tendrá justamente que acudir ante el juez y tendrá que hacer una solicitud de tenencia al menor. Esta solicitud, por ser un tema de menores, deberá ser evacuada en el menor tiempo posible y el juez tendrá que, primero, dependiendo de la edad que tenga el niño, llamar al niño para escucharlo, ¿verdad? ¿Eso a partir de qué edad? A ver, el código no establece una edad como tal, pero por regla general se hace ya a partir de los 12 años. Ok, un preadolescente. Usted ya se hace cuenta que los jueces llaman a los niños o a los menores, pero la ley no establece un límite de edad. La ley lo que dice respecto al tema puntual de escuchar al menor establece que para confiar en la patria potestad, el juez podrá oír al adolescente, al niño o niña que esté en condiciones de expresar su opinión, lo cual es bastante subjetivo, pero por regla general ya le digo más o menos como a los 12 años los jueces los llaman. Entonces, primero el juez escucha al menor, ¿qué tiene que decir? Entonces el menor puede decir, ¿sabe qué? Yo me siento bien con mi madre, me quiero quedar con ella, o no, ¿sabe qué? Yo no me siento bien aquí, yo preferiría que más bien me envíen a vivir con mi padre. Ok, hagamos un alto ahí, tenemos una llamada, no quiero que se me pierda. Hola, muy buenos días, bienvenida a nuestro programa. Hola, ¿la escuchamos? Hola. Sí, ¿la escuchamos? Hola. Hola, ¿cómo está? ¿La escuchamos? Hola. Hola. Bueno, parece que tenemos un problema de comunicación, vamos a seguir con el tema. Ahora, abogado, ¿puede ser de repente que a lo mejor el chico es el que pide que le cambien el tema de vivir con papá o con mamá? Claro, puede darse el caso, puede darse el caso, ya cuando es adolescente él podría solicitarlo también. Bien, pero por regla general esto ya lo, ya te digo, se resuelve en dos momentos puntuales, el divorcio o solicitud de uno de los progenitores. Ok, ¿en qué casos puntuales el padre o la madre está en capacidad de hacer una demanda, digamos, para poder tener la tenencia de su hijo? Bueno, en cualquier momento, en cualquier, digamos, si ya el menor hay una separación, y ya sea que por mutuo acuerdo o por decisión judicial el menor está en custodia del otro progenitor, el que no la tiene puede solicitarla en cualquier momento ante un juez. Entonces, ahora tendrá el juez, repito, con todas las reglas que hay, que justamente es lo que quería desarrollar en este momento, determinar aquello. Ya, entremos en las reglas después de la llamada, ahora tenemos otra llamada. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo está Edita? ¿De dónde nos llama? De Guayaquil. De Guayaquil, perfecto. ¿El abogado la escucha? Sí, abogado. En el proceso de divorcio tengo dos menores de grato, una de 15 años y la otra de 7. Cabe recalcar que la custodia del juez la dio a mí como mamá. Entonces, me pregunta, ¿qué puedo hacer yo en el caso de que el papá ha influenciado muy malo en la niña adolescente? Y yo, al no verme cómo hacer, porque ella ha optado una actitud de rebeldía en contra mía, porque su papá la ha inducido con cosas materiales, a hacerle creer que eres el papá perfecto, y yo soy la mala porque me llevo el control. Bueno, entonces, ya por dos ocasiones he tenido que asistir incluso a la DINAPED, pero yo no sé qué sería este caso, cuando yo ya por tercera vez lo he llamado al papá para hablar referente a la niña, porque los derechos, como padres, esos no son, no son, como decir, que lo puedo picar, ¿no? Entonces, ¿yo qué puedo hacer en el caso de que la niña actúe en rebeldía conmigo y el papá no quiere hacer pecar? ¿Qué puedo hacer yo? Evidentemente, estamos frente a un caso que ya corresponde a una dinámica familiar. Y sucede mucho, sucede mucho que a veces el otro progenitor pone en contra al otro padre para justamente buscar por ese mecanismo adquirir la tenencia. Pero, evidentemente, a ver, hay dos cuestiones ahí. De lo que yo escuché, no hay todavía una discusión puntual sobre la tenencia, simplemente, al parecer, el padre ha puesto a la niña en contra de la madre. Pero si llegara a existir un proceso judicial por parte del padre para exigir la tenencia de la menor, evidentemente el juez tendrá que valorar todo lo que se presente. Y yo creo que es fundamental, en ese sentido, que la madre prepare todas las pruebas necesarias de que sería lo fundamental que se quede ella con la tenencia. Pruebas muchas, ¿verdad? Tanto de la idoneidad de ella como la falta de idoneidad del padre. Ahora bien, respecto a los temas ya puntuales de la conducta de la menor, yo creo que es fundamental, hay profesionales que se encargan de estos temas, buscar ayuda es indispensable y hay muchos factores que pueden permitirlo para que justamente se recobre la armonía en el hogar. Usted sabe, a los 15 años es una edad difícil y yo creo que todos en algún momento hemos visto situaciones parecidas, pero es fundamental recobrar la armonía y buscar ayuda profesional. Ok, muchísimas gracias Ailita por su llamada. Ahora sí, abogado, lo escuchamos entonces con los puntos que nos va a dar. Como habíamos dicho, la tenencia se discute primero escuchando al menor. Luego que se ha escuchado al menor, hay que buscar un acuerdo entre los padres. Y existen muchos casos, es más, yo diría la mayoría de los casos de divorcios, por ejemplo, ya llegan a la mesa de discusión con una propuesta. Y por ejemplo, le dicen al juez, sabe que el niño se va a quedar con el padre o el niño se va a quedar con la madre, ¿verdad? Luego de que eso sea escuchado, el juez deberá respetarlo. Es decir, el juez deberá hacer lo que los padres han decidido, salvo que el juez se dé cuenta que no es conveniente para el desarrollo integral del menor. Luego viene entonces cuando no hay una falta de acuerdo, cuando no hay un acuerdo. Cuando no hay un acuerdo, el juez tendrá que decidir, ¿verdad? Respecto a la patria potestad, si el niño es menor de 12 años, siempre se va a quedar con la madre. Salvo, obviamente, que se pruebe que la madre no está en capacidad de tenerlo. Ok, abogado, tenemos una llamada desde Loja, así que la vamos a recibir en este momento. Hola, muy buenos días. Hola. Hola, Marilena. Ay, se cortó la llamada, qué pena. Bueno, sigamos, abogado. La siguiente regla es que si el menor ya ha cumplido 12 años, tendrá que buscarse entre los dos progenitores quien tiene la mayor estabilidad emocional y madurez psicológica para prestar las mejores condiciones a sus hijos en la crianza. De ahí viene una cuarta regla. Si ambos padres demuestran igualdad de condiciones, se preferirá siempre a la madre, siempre que esto no afecte, digamos, el interés superior del hijo o de la hija. La quinta regla, en ningún caso se encomendará a esta patria potestad al padre o madre que se encuentre en alguna de las causales de privación establecidas en el artículo 113 del Código de la Niñez y la Adolescencia. ¿Cuáles son? El artículo 113 trae algunas causales en las cuales el padre o la madre no podrá quedarse con la tenencia de su hijo. No pueden pedir la tenencia de sus hijos. No pueden. ¿Por qué razones? Primero, maltrato físico o psicológico grave reiterado del hijo o de la hija. Ok. Abuso sexual, explotación sexual, laboral, económica, interdicción por causa de demencia. Hay ciertos padres que ya tienen una declaración de interdicción por causa de demencia. La manifiesta falta de interés en mantener con el hijo las relaciones parentales indispensables para su desarrollo. Es otra causal de prohibición. El incumplimiento grave o reiterado de los deberes que impone la patria potestad. Pensiones, alimentos, etc. Permitir o inducir la mendicidad del hijo o de la hija. Entonces, ahora bien, privado que está... Ajá, tenemos llamadas de Quito. Vamos. Discúlpeme, abogado. Vamos con Quito. Hola, buenos días. Yolanda, ¿cómo está? Sí, aló. Sí, Yolanda, ¿cómo está? La escuchamos, bienvenida. Ya, aló. Aló, sí. Sí, Yolanda. Esta es la de abogado. Sí, la escucha. Aló, sí, buenos días. ¿Cómo le va, Yolanda? Buenos días, bienvenida. Sí, quería averiguarle por el abogado. Sí, 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 la escuchamos. Sobre un... Sobre esto de la... De los... ¿Cómo que se llama? La tenencia. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días, lo escuchamos. Bueno, disculpe, sí. La consulta es la siguiente. Sí. Yo tengo... Yo puse un caso de reducción de rebaja de pensión desde el 6 de mayo porque me encuentro sin trabajo ya desde el mes de enero pero hasta ahorita no se ha resuelto nada y la última vez que fui tuve la opción de hablar con el coordinador del juzgado y me pasó con la secretaria y la secretaria me supo decir que vuelva a enviar otro oficio o otro escrito volviendo a pedir la rebaja porque el juez le ha dicho que no va a dar paso porque yo estoy al día pagando todavía. Ok. Tengo clara la... Tengo clara la... La consulta. A ver. El juez bajo ninguna circunstancia puede negarse a resolver... Digamos, a... A recibir la solicitud. Lo que puede es quizá negar en sentencia... En resolución la solicitud. Ahora bien, ¿qué es lo que nos está hablando un poco el amigo para poner en contexto el resto de televidentes? Esto se llama incidente de rebaja de pensión. Es decir, si a usted le han fijado una pensión alimenticia puede pedir luego de seis meses de interpuesta la resolución inicial una solicitud para rebajarla. Por ejemplo, podría ser que el juez se haya negado porque no han pasado los seis meses. ¿Y si ya han pasado los seis meses? Si ya han pasado los seis meses usted puede pedir a través del formulario que establece el Consejo de la Judicatura la rebaja de la pensión. Usted la presenta, esto se sortea, se designa al juez que lo va a tener que tratar. Dentro de la solicitud usted va a pedir que se den una serie de pruebas. Por ejemplo, que se oficie al IES para que determine que usted no está trabajando o que se determine a través de las autoridades correspondientes justamente de que usted no tiene ingresos como tal actualmente a los bancos, etc. Las pruebas que sean necesarias. Y el juez deberá luego convocar a una audiencia única en la cual deberá escucharse a las partes y puede ser incluso que la otra parte esté de acuerdo con la rebaja y se acaba el problema o puede ser que habiendo no un acuerdo el juez tendrá que decidir respecto a los méritos de los actuados. Es decir, respecto a las pruebas que se tengan. Pero es fundamental aclarar que no se puede el juez negar evidentemente y usted tiene la posibilidad no solo de acudir ante el coordinador sino también ante la unidad de control disciplinario para que ellos evalúen la conducta de este juez. Pero yo estoy seguro que el tema lo va a poder solucionar es indispensable eso sí también en amigas y amigos estar atrás de los temas. Muchas veces presentan como las solicitudes y no le dan Y si no, lo llaman al abogado ¿Dónde lo contactan? Bueno, si tiene algún problema de estos o cualquier otro que necesite consultarme usted puede hacerlo a través de la cuenta de Twitter arroba Ccoronel G o a través de mi dirección de correo electrónico ccoronelg arroba gmail.com Siempre es un gusto atender sus dudas, consultas o requerimientos. Gracias abogado, seguimos con Andrea.